El Ayuntamiento de Estepona ha confirmado que reclamará las indemnizaciones que le correspondan por el posible perjuicio causado a las arcas municipales como consecuencia del procedimiento del caso Astapa, que instruye el juzgado número uno de la localidad. El consistorio ha publicado este anuncio tras darse a conocer el escrito de la Fiscalía, en el que se recoge la apertura de juicio oral ante la Audiencia Provincial contra 51 investigados y se considera inocentes a otros 39. El Ayuntamiento se encuentra personado desde 2011 en la instrucción de este procedimiento judicial iniciado en 2008, con el objetivo de defender el interés público. En base a esta premisa, ejercerá las acciones necesarias cuando el momento procesal de este caso así lo permita, según informaron fuentes municipales.